Hola que tal amigos y amigas de El Manejo Una de las camionetas que inauguró el segmento de las SUV tan popular hoy es la Grand Cherokee Esta camioneta americana enfocada en la comodidad y el lujo pero sin dejar de lado las excelentes capacidades off-road de Jeep ha llegado en una nueva generación a nuestro país más grande y lujosa que nunca y con un gran arsenal tecnológico nunca antes visto en este modelo por lo cual la expectativa que genera es bastante alta pero sobre todo los argumentos con los que llega a competir están a la altura del segmento Como es costumbre en cada nueva generación de un vehículo sus dimensiones tienden a crecer pero en esta quinta generación de la Grand Cherokee se ha agregado una variante llamada L que llega a Colombia con una gran distancia entre ejes tres filas de asientos y todas las amenidades posibles ensamblada en Detroit llega con una nueva plataforma del grupo FCA su exterior se caracteriza por líneas rectas y un frontal imponente su típica parrilla Jeep cuenta con las 7 franjas y en la parte baja hay una entrada de aire prominente así como exploradoras en LED en el lateral es un subgrande y podemos destacar sus rines de 20 pulgadas así como ciertos adornos cromados su parte trasera es donde más cambia con unas luces muy afiladas y alargadas pero es en su interior donde vemos los avances más grandes pues se trata de una revolución respecto a la generación anterior abundan las pantallas y los botones táctiles así como un gran equipamiento el cuadro de instrumentos es de 10,25 pulgadas totalmente digital y que se puede personalizar de distintas formas en la consola central encontramos una pantalla de aspecto flotante de 10 pulgadas que equipa el sistema Uconnect 5 de la marca y que cuenta con gran información así como conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos luego podemos ver varios mandos y perillas para el sistema de climatización lo cual agradecemos mucho y en la pantalla si se encuentran algunos botones táctiles de las principales funciones el mando de la caja de cambios es una gran perilla rodeada por piano black que de seguro se ensuciará y rayará muy fácilmente otro aspecto a destacar es la cantidad de espacios para almacenar objetos y botellas en las tres filas de asientos al mejor estilo norteamericano en cuanto a materiales el cuero predomina claramente no solo en los asientos sino también en parte de la consola y el cuadro de instrumentos así como en las puertas el sistema de climatización es de tres zonas y en la tercera fila de asientos cuentan con rejillas de ventilación así como entradas USB para cargar dispositivos un gran techo corredizo da más luminosidad a la cabina y el espacio para los siete pasajeros es generoso en este aspecto también cabe destacar que incluso con las tres filas de asientos en su posición el espacio de carga llega hasta los 487 litros esto por tratarse de la versión L con la tercera fila de asientos abatida el espacio es enorme llegando a los 1328 litros más que suficientes para cualquier tipo de carga pero ahora hablemos de su motorización ya que aquí es donde se presentan algunas discrepancias el motor con el que llega a nuestro mercado es el confiable pero viejo Pentastar V6 de 3,6 litros que entrega 293 caballos de potencia y 353 Nm de torque esta potencia pasa a las cuatro ruedas a través de una caja automática de ocho velocidades con varios modos de manejo así como una caja de transferencia de una velocidad muchos han manifestado su descontento por una motorización que lleva varias décadas en el grupo pues en Estados Unidos se pueden encontrar otras opciones entre las cuales hay varias versiones turbo incluso algunas con hibridación otros por el contrario piensan que es una buena opción pues es un motor probado y comprobado que además puede funcionar con gasolina corriente y dado el alto precio de los combustibles pues resulta un poco más favorable lo cierto es que esta motorización queda un poco corta en potencia para mover semejante masa y más cuando van los siete pasajeros con su respectivo equipaje otro aspecto que no podemos dejar fuera es el tema de seguridad donde Jeep no ha escatimado en nada equipa de serie 8 airbags control de estabilidad y tracción asistente de arranque en pendiente sensores delanteros y traseros así como múltiples cámaras en ayudas avanzadas incluye el frenado autónomo de emergencia las luces altas automáticas el control de crucero adaptativo con función de stop and go la advertencia de cambio de carril el detector de punto ciego así como de tráfico cruzado y el reconocimiento de ciclistas y peatones pero si se extraña el control de descenso vital para estos vehículos así como el control de balanceo de trailer finalmente llegamos al precio que también puede causar distintas opiniones la Jeep Grand Cherokee L llega a un precio de 400 millones de pesos un poco alto respecto de algunos de sus competidores y más aún cuando tomamos en cuenta que varios de ellos tienen motores turbo y algunos con hibridación eso sí en algo que destaca la Grand Cherokee L es en su sistema de tracción avanzado y sus capacidades fuera del terreno y una de las cabinas más amplias del segmento características que espera resalten ante una variada y bastante amplia oferta del segmento de SUVs de tamaño completo